Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a hablar del Ausbildung, cómo conseguir Ausbildung en Alemania. Ausbildung es sencillamente un estudio técnico, creo que se llama estudio técnico, donde, bueno, esto depende de los Ausbildes, pero el más solicitado para extranjeros o más fácil para extranjeros como nosotros, que se les dificulta conseguir una visa, el más fácil es con Altepliegue, que es guiados niños. También he escuchado que puedes trabajar en estas tiendas de comida, Miguel, Albi, bueno, tal vez uno que otro. Tienes que preguntar en tu Ausbildung, bueno, en la embajada, en cuáles puedes aplicar, en cuáles te darían una visa de tu interés. Bueno, voy a hablarles del Altepliegue, cuidado abiertos, porque es lo más fácil, es con lo que consigues más fácil, ahí no trabajas por lo que quieres. Les explico que, bueno, un ejemplo de cuidado abiertos, que tú trabajas, por ejemplo, prácticamente tú trabajas un mes y el siguiente mes vas a la escuela en estudios, y el siguiente mes vas y trabajas, ¿sí? Es algo así, bueno, a veces puedes hacer dos meses, trabajo un mes de estudio, así que es algo así, es como mitad de estudio, mitad de trabajo. Entonces, por ejemplo, el Delantepliegue consiste en cuidar a los viejitos, ¿no? Es el cuidado de los viejitos, tú aprendes cómo bañarlos, cómo vestirlos, cómo ayudarles a ir a la cama, entonces todo lo que uno hace, pues, en estos sitios, ¿no? Así que no importa si tienes o no experiencia, por ejemplo, con viejitos es muy, muy bueno porque tú consigues rápido trabajo, no importa si no tienes experiencia. Cuando digo que aceptan casi a cualquiera, aceptan a casi cualquiera, ¿sí? Bueno, como les había dicho, acá les muestro primero que todo la página, para los que no me creen, que se llama, que pues da como los requisitos para hacer Ausbildung, ¿no? En este caso vamos a hablar del Ausbildung en Altenpliegue, que es lo más fácil de conseguir. Te metes a lo importante, lo que son los requisitos, que son Aufnahme, Forout, Setsune, ¿sí? Entonces, como ven, acá están los requisitos. Lo que yo ya les había dicho, que es... Bueno, entonces, como les decía, acá el primer punto, el primer objetivo, bueno, el primer requisito es que tú hayas terminado tus estudios primarios y secundarios, ¿no? Normal lo que hiciste en la escuela. Esos tienen que ser reconocidos, ¿no? Por Alemania. Y el encargado de hacer eso es esta misma página de la agencia que se llama Regierungspresident. Este es de Baden-Württemberg, pero en cada ciudad hay un Regierungspresident. Entonces, eso es el primer, el primer... La primera cosa que tienen que hacer. Esa es, de hecho, la más complicada, porque tú ya tienes ese título. La mayoría de los países están bien porque entregan eso y se les reconoce. Pero tal vez si eres de un país, tal vez que la educación es un poco pobre, no sea suficiente eso. Pero, por ejemplo, yo vine a Colombia, me reconocieron eso perfecto. Con eso, mi nivel es suficiente para hacer el arte en Pflege. Ahora vamos al segundo, que es... Bueno, en este, en este lo único es un certificado médico. De que estás sano, de que estás bien. Ese, bueno, es en alemán, ¿no? Tú vas a... Eso es lo de menos, vas... Si ya estás en Alemania, pues vas a un médico y que te haga un certificado médico. No pasa nada. No pasa nada. Pues ir a cualquiera. El tercer punto es conseguir un Ausbildung für Drachmittentrega. Ahí tienes que... Tienes que tener, en este caso, dos contratos. ¿Sí? Para comenzar el Ausbildung. Uno es la escuela y otro es el Alten... 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 El... La casa de ancianitos. Y pues eso es todo. Ya, por ejemplo, si van a buscar cómo buscar Ausbildung, pues sencillo. Se vienen acá. Así como escribí, Ausbildung Altenpflege Jobs. Le das Enter y ahí te salen las, bueno, páginas. Si no encuentras páginas, puedes buscar en las páginas amarillas los diferentes Altenpflege, Altenhines y los llamas. Yo, por ejemplo, di clic acá. Hacemos clic acá. Y como digo, buscas en las diferentes... Visitas los diferentes Altenhines y ahí ofreciéndote, diciendo estoy buscando. Y créeme que en muchos, puede que tengan que no, pero en otros muchos, bastantes, te van a buscar. Yo lo sé. O te van a decir qué papeles tienes que llevar, que es casi lo mismo que voluntariado. Vas a necesitar una carta de motivación, motivación brief, un currículum vitae y eso es como lo principal. ¿Ves? El resto de papeles ya se van haciendo fácil. Mira, acá, por ejemplo, se abrió este. Algo... Bueno, esto... Acá está un poco confundido. Tú buscas algo que diga... Este no. Altenpflege, porque esto habla social assistent, no sé qué es. Estamos buscando Ausbildung. Yo por acá había visto uno. Acá, mira. Por ejemplo, acá dice... Freie Ausbildungplätze. Es un Altenpflege. ¿Listo? O da Altenpflege helfa. Es lo mismo. Cuando te dicen Ausbildungplätze o Ausbildung Altenpflege, ahí le das. Esto es algo estúpido, pero para la gente que no sabe o no entiende casi alemán, estoy acá explicando. Ya. Acá ya te dicen lo que necesitas. Llamas, preguntas, la dirección, qué tienes que hacer, lo que necesitas. Pero, por lo general, te piden lo mismo. En todas, ¿no? Una que otra cosa más, pero no te compliques. Acá le puedes dar a registrarte o si no, mandas tu currículum vitae, tu Motivations Brief, y eso es todo. Y bueno, eso es todo, amigos. Cualquier duda o cosas me pueden escribir en los comentarios y puedo hacer más videos sobre el tema más específico. Como en qué empresas trabajar y todo eso. Muchas gracias.